Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Pero si le ponen la canción, le da una depresión contra Llorando no comienza a llamar, pero la de hue en buzón Será porque con otra está, pidiendo que otra se puede dar Y будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю Хорошо, все будет хорошо, я чувствую, я девки загуляю Hoy загуляю Ты так красив, я перестаю дышать Звуки на минимум, чтобы не мешать Эти облака, фиолетовая вата Багия цветов со льдом наших стаканов